150 mil dólares se invertirán en la construcción de un nuevo CBB en el barrio Bellavista y la reconstrucción del CBB ubicado en el barrio Nuevo Quindé, mismos que fueron fuertemente afectados por el terremoto del 16 de abril y sus réplicas. Esta acción se logra ejecutar mediante la firma de un convenio con una ONG española y el GAT municipal de Quindé. Se ha hecho el proyecto, se ha presentado hoy el proyecto que hemos elaborado en la dirección de planificación y ahora pues nos visita un arquitecto de la ONG para que haga la constatación física, la constatación técnica y emitir un informe para la ayuda que se va a brindar. Actualmente se encuentran en etapa de verificación de los daños ocasionados por el terremoto y se aspira pronto este presupuesto sea aprobado por parte de los representantes de la ONG española y poder trabajar en la reconstrucción de estos CBB. Se ha generado el proyecto, estamos en la fase ahora mismo de inspección y de ahora a partir de ahora lo que se va a hacer es el presupuesto por parte de ellos y una vez que vuelvan a España lo que tendrá que hacer es que se apruebe por parte de la organización y los municipios hacen su aporte. El GAT municipal de Quindé ha entregado ya los estudios de los daños para que este proyecto pueda avanzar y que Quindé muy pronto cuente con esta importante ayuda de organizaciones extranjeras que entregarán recursos de manera no reembolsable.